Dos en punto, gracias por continuar con Noticias Caracol. Un joven promesa de la gimnasia vallacaucana permanece en cuidados intensivos luego de que sufriera un accidente mientras entrenaba. El deportista se preparaba para su próxima competencia. El accidente del joven gimnasta de 21 años se produjo tras un movimiento fallido en una rutina que venía perfeccionando hace tres años. Ya lo había sacado, ya lo tenía perfeccionado, pero en calentamiento antes de un chequeo para ver cómo estaban, hizo el movimiento y parece como dicen en la palabra de gimnasta, se perdió en el aire. Cristian, quien entrena desde los siete años, es referente en la gimnasia del país, ha ganado campeonatos nacionales en múltiples ocasiones y se preparaba dedicadamente para su próxima competencia. Estaba muy juicioso, estaba entrenando el día a día, estaba con mucha ansiedad de que llegaran los Juegos Nacionales porque él decía que él se iba a colgar unas medallas. Pese a que su estado ha sido calificado como extremadamente crítico, su valoración neurológica no se ha completado, por lo que los médicos vigilan su evolución. Tiene una lesión a nivel cervical y el ortopedista o el grupo de ortopedistas lo están observando. Esperemos que su juventud y su espíritu deportivo salga adelante. El joven que permanece consciente se encuentra a la espera de una intervención quirúrgica para su estabilización.